Voy buscándote a ti, tú no sabes cómo yo pienso en ti Porque como tú no hay nadie más Porque como tú no hay nadie más Yo sigo pensando en ti, yo no te olvido más Vuelve te quiero sentir, desde que no estás aquí No, nada es igual, ya ni puedo dormir Me pregunto si piensas en mí, cómo lo hacíamos Me lo tienes que decir, dime si me regalas una noche más Hey, si me regalas una noche como las de la otra vez Cuando te besaba de la boquita a los pies Yo recuerdo cuando planeábamos todo hace un mes Por cosas de la vida se nos dieron al revés, ok Yo sé que te causo muchas lágrimas Consecuencias de la muerte de tus amigas Baby, yo sé, no quieres a nadie más Yo soy quien te hace volar bajo las amas En bremosos hay oportunidad de volverte a besar A veces te sueño, te imagino en mi cama Abre los ojos, me di cuenta que no es realidad Solo quiero decirte que... Yo sigo pensando en ti, yo no te olvido más Vuelve te quiero sentir, desde que no estás aquí No, nada es igual, ya ni puedo dormir Me pregunto si piensas en mí, cómo lo hacíamos Me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche más Si me regalas otra noche Te juro que hago que tu cuerpo goce Me hace falta la locura de tu pose Cuando te tengo arriba Esas son las cosas que uno nunca olvida Tú me llamas y yo le llego enseguida Nunca me olvido de esa vez Cuando viniste con tu timidez Pero en la cama me dejaste estar al revés Si estás con otro me molesto No quiero ver a otro con tu cuerpo No eres mí, ya me siento dueño de eso Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Siempre te quiero sentir Y desde que no estás aquí Ay, nada es igual Ma, no puedo dormir Me pregunto si piensas en mí Cómo lo hacíamos Me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche más Ey, yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Vuelve te quiero sentir Desde que no estás aquí No, nada es igual Ya ni puedo dormir Me pregunto si piensas en mí Cómo lo hacíamos Me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche más Porque como tú no hay nada igual Ey, mi cerca R Que bing roll ya Junto a Nicky, Nicky Jam Nicky, Nicky, Nicky Jam Sky rompiendo el bajo Mosty Juan Jair Infinity Music La industria Con Capital Music N.I.C.K Nicky, Nicky, Nicky Jam